¿Qué es la palabra upstander? La palabra upstander nació, y más bien la acuñó la embajadora Samantha Power cuando escribe este libro, El Problema Infernal. Este libro hablaba sobre la respuesta del genocidio en Estados Unidos. Ella criticaba a los gobiernos estadounidenses, sin importar el partido, por las actuaciones que tenían en actos de genocidio a lo largo de la historia. Y ella acuñó esta palabra upstander a las personas que alzaban la voz y que hacían algo para poder proteger los derechos y la dignidad de las personas en momentos de guerra o en momentos de crisis. Un upstander es alguien que alza la voz y que lucha para que otras personas puedan tener las mismas oportunidades que otros. Pues en general he entrevistado a periodistas, he entrevistado a tres periodistas judiciales en Estados Unidos, a Linda Greenhouse, que es una leyenda del periodismo estadounidense. Ella ha cubierto todo lo que ha ocurrido últimamente en la Corte Suprema desde los años 80 hasta la actualidad. He entrevistado a Marsha Coyle, que también es una verdadera leyenda en el periodismo. Su primera audiencia fue la de Robert Bork, que es un juez bastante polémico que no llegó a la Corte Suprema. Y Kathy Barlow, que ella nos da como esta parte muchísimo más como joven y como más actualizada de cómo se hace el periodismo actualmente. Ella lo hace como a través de TikToks, de podcasts, como acercándose muchísimo más a un grupo mucho más joven. Pero también me he ido a la parte académica. Entrevistamos a esta profesora Amanda Tyler, que trabajó con Ruth Bader Ginsburg y tiene como todas estas memorias de ella trabajando y nos compartió no solo la parte jurídica y de por qué Ruth Bader Ginsburg es importante, sino también como las anécdotas personales de cómo era trabajar con ella día a día, cómo era convivir con su familia y cómo era esta interacción que ella tenía con ella. Y esta parte de que en el gremio jurídico se tenga un poco más de apertura para que las personas puedan impulsar a otras personas. Pero sin duda la experiencia, y sobre todo por la experiencia que tuve en el momento y después, pues fue la de la ministra Margarita Ríos. La verdad es que yo me esperaba una entrevista muy breve en donde habláramos de temas muy serios, porque tú ves a la ministra en la tele o en las noticias y es una persona muy seria que se pone enfrente con su toga y habla de temas muy importantes y toma decisiones muy importantes para el país. Pero ya cuando estás con ella platicando y contándole de las cosas que te interesan y que te importan, fue una persona que me escuchó en ese momento y que tenía esa curiosidad de conocer más allá de lo que le estaba contando. Y eso, además de que ella es una persona muy curiosa, ella preguntaba y te decía como de, bueno, pero es que lo que haces, o sea, está muy enfocado en Estados Unidos, pero ¿por qué aquí en México no tenemos esta parte de periodismo judicial? y la verdad es que al final nos llevamos tres horas platicando y yo ni las sentí en ese momento, pero fue una conversación bastante especial que yo me voy a quedar para siempre con ese recuerdo de poder haber platicado con ella de una manera tan sincera y de una manera tan padre, no solo a nivel profesional, sino personal, porque también ella se abrió a contarnos algo pues bastante personal que a ella le pasó, algo que le pasó hace miles de años, y yo espero que lo siga recordando de una manera pues muy especial. Nació de una idea medio extraña cuando estábamos en la pandemia, la verdad es que desde que estaba en prepa me gustaba mucho involucrarme en grupos estudiantiles, en organizaciones que pues cubrían cosas o temas o acciones que a mí me interesaban como el desarrollo sostenible, la diplomacia, la participación ciudadana, etcétera, y como que siempre encontraba dificultades para poder encontrar espacios para poder dialogar con expertas y expertos, o gente que ya está como en espacios de toma de decisiones, como que siempre era muy difícil el poder como conectar con ellos y decir como, ah, me gustaría invitarte a que dieras una conferencia o un Zoom, en ese momento pues estaba de moda mucho el Zoom, ¿no? de que solamente podíamos estar ahí, y como que de ese hartazgo de no poder encontrar como los espacios como adecuados o de que lo pusieran como muy difícil para poder invitar a alguien, pues nació esa idea, ¿no? Pero yo creo que como que las circunstancias, no solo a nivel nacional, pero sobre todo en Estados Unidos, hicieron que cambiara mucho mi perspectiva pues de los temas que me interesaban. Entonces, con todo lo que pasó en la Corte de Estados Unidos a lo largo de los últimos años, con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, con Donald Trump nominando y poniendo a nuevos jueces como muy conservadores y como con tintes políticos muy marcados, como que ese tema me empezó a sonar mucho con las clases que yo tenía en ese momento. Yo tuve la gran fortuna de tomar clases de Derecho Constitucional con Javier Martín Reyes, que él es un verdadero experto en Derecho Constitucional y lo aborda desde una perspectiva pues muy dinámica y él nos contaba mucho de no solamente ver como al Poder Judicial mexicano, sino como a otros. Vimos como a la parte europea, estadounidense, la mexicana y como que eso abrió mucho mi perspectiva y ver cómo funcionaban los poderes judiciales en otros países. Y entonces como que de ahí nació la idea de decir como de esto está pasando y creo que sería interesante poder conocer no solamente a juezas y jueces, sino también como a las demás personas que también están involucradas en analizar al Poder Judicial, periodistas, académicas y académicos y a otros sectores que pues también están cubriendo y viendo y analizando e incluso estudiando lo que ocurre en el Poder Judicial. Creo que aquí en México no hay como tal periodismo judicial y eso es algo que hablamos también, ¿no? En Estados Unidos lo que yo veía es que hay periodistas emblemáticas que son leyendas y que han escrito libros y que cubren de manera muy profesional y de manera como muy rigurosa lo que ocurre en la corte por jueces. Es muy común que estas periodistas se reúnan con ellas y ellos con los jueces y platiquen y les cuenten cosas. Y aquí en México como que no veía ese acercamiento hasta hace unos meses que tuve oportunidad de conocerla y creo que es fascinante ver cómo podemos trasladar esta cultura que ya está como muy consolidada aquí a México y cómo todo lo que está ocurriendo aquí en México lo podemos hacer de manera más accesible para que todas las personas lo conozcan y sepan quiénes son las ministras y ministros de la Suprema Corte, cómo funciona el Poder Judicial, qué es lo que está haciendo y por qué es importante cubrirlo, ¿no? Porque esa es otra cosa. Al gobierno nosotros lo cubrimos, al Poder Ejecutivo y al Legislativo vemos que las noticias todo el tiempo están hablando, la Cámara de Senadores ya hizo esto, los diputados ya hicieron esto, el presidente con sus mañaneras todo el tiempo está hablando y dando información, pero no se cubre de la misma manera al Poder Judicial. Al Poder Judicial se le trata como de, ay, la corte ya está viendo este caso que tal vez es polémico porque tiene que ver con el aborto o con la relación que tiene con el Poder Ejecutivo, pero no lo están viendo como desde una perspectiva pues más amplia, ¿no? El poder ver al Poder Judicial como un todo y como otro poder del Estado que está a la par con los otros dos poderes. Son tres poderes de la Unión, ¿no? Entonces creo que el Poder Judicial se le ha visto muy, pues de una manera como secundaria y además como de una manera pues muy fraccionada, por casitos, por, ay, es que este caso pues puede ser polémico, entonces lo vamos a cubrir, ¿no? O las peleas que tienen las y los ministros, ¿no? Como de, ay, es que ya se dijeron o ya argumentaron esto y el otro. O sea, creo que no hay como esa cultura jurídica de reportar a nivel judicial y que no solamente es informar lo que está pasando, sino también analizarlo, ¿no? Y el poder ver cuáles son las... verlo desde una perspectiva mucho más amplia, cuáles van a ser las consecuencias, cuál es la historia detrás de cada caso, cuál es la razón por la cual una ministra o un ministro vota de cierta manera u otra y creo que eso es otra cosa, lo de revisar quiénes son las ministras y los ministros. Creo que la revista ha hecho un buen trabajo, pues, entrevistando y contando las historias de las ministras y ministros, pero no es nada común, o sea, es algo que apenas va avanzando y creo que todavía hay mucho que hacer en ese aspecto. Y algo que me di cuenta es que no es fácil encontrar a abogadas o abogados que pertenezcan a la comunidad LGBT y que estén en espacios de toma de decisiones o en lugares de liderazgo. Y incluso cuando empezamos a montar esta idea y a planearlo, fue muy difícil encontrar a figuras que pudiera decir, están haciendo cosas que admiro y al mismo tiempo son personas con las que puedo identificar. Y creo que fue un trabajo complicado, pero al mismo tiempo que creo que tiene mucho valor y que tiene muchísima importancia darle como difusión, porque son historias no solamente de éxito y de, sí, estoy en un lugar de toma de decisiones y de liderazgo, sino que también son historias de muchos fracasos, de discriminación, de adversidades, de mucha lucha y son personas que te cuentan de una manera u otra sus historias. Ahí tú entiendes por qué esas personas están en esos espacios y por qué luchan por las causas que les interesan, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Al final del día puedes entrevistar a una persona y preguntarle cosas muy técnicas, jurídicas y eso está muy padre y es interesante, pero creo que también hay que ir más allá de eso y empezarnos a preguntar, bueno, pero ¿qué hay detrás de esta historia de éxito? ¿Cuál es el background o la razón por la que haces lo que haces? ¿Por qué te interesan estos temas? ¿Y cuál es el camino que has llevado para poder llegar a donde estás? Y creo que eso te da como esta narrativa de por qué las personas son como son y de por qué toman las decisiones que toman. La primera colaboración que hicimos nació, me parece que fue con Linda Greenhouse. En ese momento, la verdad es que yo estaba como en el cambio en donde tenía un interés bastante fuerte por conocer un poco más del Poder Judicial y creo que la revista ha hecho un buen trabajo en ese sentido y me interesaba mucho conocer de ese tema y al mismo tiempo creo que se unieron como estos dos intereses y pues ha sido esa la colaboración, el poder conocer y entrevistar a personas que admiramos y que al mismo tiempo podemos aprenderles muchas cosas jurídicas. Y creo que justamente esa es como la parte que también abona mucho a que he intentado encontrar a personas no solamente aquí en México, sino de otras partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos y que creo que esa accesibilidad que da la revista de que tal vez yo tengo una conversación en el podcast con alguien que habla inglés y que no puede hablar en español, pero que en la revista podemos hacer las traducciones y que la gente que tal vez no sabe inglés pueda conocer la historia de estas personas o conocer lo que tienen que decir. Y creo que eso es muy valioso, el poder tener tanto esa accesibilidad a las personas y que las historias se cuenten de una manera muchísimo más accesible para todas y todos.